Visita síntesisdelgolfo.com En la actualidad se ha vuelto indispensable contar con un buen micrófono USB, ya sea para el trabajo en casa, creación de contenido o jugar videojuegos en directo. Por lo regular, esta línea de micrófonos no requiere configuración adicional, simplemente se conectan a la computadora y estamos listos para darle uso. Algunos otros ofrecen pequeñas adiciones como la configuración en la ganancia de sonido o un botón para silenciar. El micrófono Neat Bumblebee 2 es un micrófono versátil dirigido a ese público que no quiere complicarse la cabeza, pero que quiere calidad y un precio aceptable. Por lo que puedo decir que aquí tenemos un competidor sólido entre las opciones del mercado. Hablemos de diseño. Anteriormente tuve el privilegio de poder analizar el micrófono Skyline de la misma marca Neat, el cual tiene un enfoque más moderno y una apariencia más profesional. Mientras que el Bumblebee 2 nos ofrece un diseño ligeramente más robusto y pequeño, que en términos de calidad no es inferior en ningún sentido, ya sea para audio casero o si se desea para un ambiente más profesional y serio. El Bumblebee 2 llega con una montura muy singular que sirve de base. Esta es de metal y ofrece una sensación de seguridad sin sentirse afectado en el peso general del micrófono. Sin embargo, si ya cuentas con un brazo boom u otra montura, con total libertad podemos ubicarlo en otras monturas que se ajusten a nuestro gusto o estilo. Esta versatilidad hace que el micrófono se pueda ubicar en una opción óptima sin estar obligado a usar su base original. Llega de serie en color negro, con un detalle en amarillo en forma de anillado en donde se ubica su perilla multifuncional. Anillo que se ilumina y cambia de color en relación a la función que hayamos activado. Bueno, pero ¿qué hay del funcionamiento? Contamos con un botón multipropósito que en el anillo reflejará un color al activarlo. El amarillo es para el volumen para auricular. Presionando el botón se volverá azul para el ajuste de ganancia en el micrófono que llega a la computadora. Presionándolo una tercera ocasión se volverá verde, lo que nos permitirá balancear el volumen del micrófono y la señal que va a la computadora a través del puerto 3.5 milímetros a los auriculares. Asimismo, se cuenta con un botón aparte para silenciar y el cual activará una pequeña luz roja para indicar que el micrófono ha sido silenciado. Al abrir el empaque del Bumblebee 2 se incluye un soporte, un cable USB-C, un adaptador de anillo con el que podemos montarlo en soportes ajenos, así como un instructivo. El micrófono cuenta con una cápsula condensador cardioide de 25 milímetros. A pesar de su tamaño, la calidad de grabación es excelente y logra captar todo el sonido sin distorsionarlo o viciarlo. La cápsula es muy sensible con un rendimiento de nivel profesional para la captura de voz, grabación con instrumentos musicales y todo lo que se nos ocurre en relación a sonido. Realmente entre las opciones de mercado, la única diferencia que lo podría poner en desventaja es que no cuenta con patrones de polaridad adicionales para capturar el audio en direcciones distintas a la omnidireccional. Sin embargo, por su precio y estética, debo decir que este micrófono es un todoterreno. Antes de dar mi conclusión, es importante mencionar que este audio ha sido grabado por supuesto con el micrófono USB Bumblebee 2, el cual es una opción excelente ya sea para iniciarse en el mundo de la creación de contenido como para ámbito profesional, aunque su apariencia tiene un énfasis más marcado hacia videojugadores. Bumblebee 2 es fácil de configurar y capaz de ofrecernos audio de enorme calidad. Su precio es competitivo entre las opciones del mercado y salvo funciones específicas, este micrófono es la mejor opción en términos de calidad y precio, en donde la calidad del sonido destaca por su enorme fidelidad.